Buenos días, señores, alcaldes y alcaldesas auxiliares, a la sociedad civil, a los representantes de los organismos públicos, también acá en el Consejo Municipal. Hola, hoy tenemos la presencia también de los directores de las oficinas más importantes de la municipalidad. Primero, agradecerle a Dios, por supuesto. Segundo, a ustedes, señores y señoras, por este espacio que ustedes le están dedicando tanto al pueblo de Pazún como también a sus diferentes comunidades. Lo debo decirles que todos conocemos que estamos iniciando un nuevo año y yo en realidad espero la bendición de Dios para que este año sea de éxito para cada uno de nosotros. No me canso de decirles, para los que no tuvimos la oportunidad de saludarnos, desearnos un feliz, un feliz año. Hoy me permito decirles a cada uno que Dios los bendiga en este año 2015. Yo siempre mantengo esta ideología, este concepto de que necesitamos que nuestras comunidades vayan avanzando, pero también tenemos nuestras metas puramente familiares, tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Y en los cuales tenemos que dedicarles tiempos forzados. Y es mi deseo para cada uno de ustedes y con su familia pueda salir adelante. Pues hoy, sinceramente, tengo muchas cosas importantes que comunicarles. Y yo espero en Dios que todos los que estamos acá tengamos un espíritu de trabajo, un espíritu que nos una para anonizar, coordinar bien las acciones durante este año. Me preocupa un poquito cuando a veces una persona toma a veces una actitud negativa, pesimista, o hasta a veces suele decir, bueno, yo voy a hacer miedo en el zapato, ¿verdad? Y créanme que ojalá que pudiéramos dejar eso por un lado, sino más bien enfocarnos de tal manera que pudiera esto entrelazarse, ¿verdad? Y aquí mencioné, está el organismo público, que también ellos juegan un papel muy importante en la vida social. Vemos también, por ejemplo, la sociedad civil. Solo podemos mencionar representantes de las iglesias, que las oraciones, que la preparación de los miembros de la iglesia es importante para que tengamos cada día mejores ciudadanos, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que hacer un aporte muy importante para que nuestro querido Canzú, yo siempre he dicho, vamos a ser ejemplares y de esa manera Guatemala, pues, sea mejor que es nuestro anhelo.